Iván Simonovic dice sobre Cliver Alcalá, con él no puedo tener ni un saludo, es un criminal. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Señores, ¿se prendió la cosa en Venezuela? Sí, porque acá ya empezaron las réplicas sobre el escándalo que ya se hizo mundialmente famoso por la recompensa que está dando la DEA por información para meter preso a Nicolás Maduro y a otros 14 funcionarios del régimen. En este caso vamos a hablar de Cliver Alcalá Cordones y hablaremos sobre las declaraciones que hizo Iván Simonovic a un periodista venezolano, a un canal internacional, donde dice que con Cliver Alcalá no puede tener ni un saludo, es un criminal. El Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela, designado por el Presidente Interino de la República, Juan Guaidó, desmintió al militar retirado y negó tener vínculos con el militar. Iván Simonovic, Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela, designado por el Presidente Interino de la República, Juan Guaidó, desmintió al militar retirado Cliver Alcalá y negó tener vínculos con el militar retirado. ¿Por qué dice esto? Recordemos lo que más tarde o más temprano dijo Cliver Alcalá sobre el supuesto atentado que tenía planificado con Juan Guaidó e Iván Simonovic para poder atacar a Maduro, atacar a Miraflores, atacar a los funcionarios de Nicolás Maduro y tomar la presidencia forzada de Venezuela, crear todo un conflicto armado en el país. Pero Iván Simonovic sobre esto dice, no lo conozco, él es quien allanó la policía metropolitana. Con ese señor no puedo tener ni siquiera un saludo, es un criminal, dijo en una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli para VPI TV. El jueves, como se los acabo de mencionar, Alcalá aseguró que pretendía intentar o integrar un ejército desde Colombia junto con Juan Guaidó. Es un pacto firmado por el señor Juan Guaidó, JJ Rendón, Vergara y asesores estadounidenses. Venimos trabajando desde hace meses para integrar una unidad militar para la libertad de Venezuela, escribió en Twitter. Asimismo afirmó que Simonovic y Leopoldo López conocían lo que sucedía. Allí es donde entonces Iván Simonovic responde, da como este derecho a réplica a lo que dijo Clíber Alcalá. Ya les voy a colocar parte de la entrevista. Simonovic además se refirió al tema luego de que la Administración para el Control de Drogas publicó la oferta de recompensa por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los otros 12 funcionarios del régimen socialista que fueron acusados el jueves 26 de marzo por los presuntos delitos de narcoterrorismo. Entre ellos también figura Clíber Alcalá Cordones. Pero antes de terminar este material les tengo una primicia. Al respecto dijo que no duda de que alguien dentro de las filas del oficialismo esté considerando entregar a Maduro y a la cúpula chavista debido a que la recompensa total llega hasta 55 millones de dólares. Ustedes se imaginan que alguien del chavismo le diga a Donald Trump, mira aquí tienes a toda la cúpula, dame mis 55 millones. ¿Qué hará esa persona? ¿Quién será ese osado? Si es que llega a ser, va a pasar. Bueno, tenemos que descontar lo que lo que iban a dar por Clíber Alcalá Cordones y ya les cuento por qué. El país norteamericano acusó a Maduro de narcoterrorismo. Previamente los fiscales de Florida y Nueva York presentaron cargos en los que se asegura que el chavismo ha conspirado durante los últimos 20 años para introducir cocaína en los Estados Unidos. Por esto le ponen precio a la cabeza de Maduro, a la cabeza de Clíber, de Diosdado, de una cantidad de gente que todavía no sabemos si esa lista sigue ascendiendo. Pero fíjense, repito entonces lo que dice Simón Ovis, con él no puedo tener ni un saludo, él es un criminal y desmiente a Clíber Alcalá de que supuestamente hayan tenido algún contacto para establecer un gobierno o, mejor dicho, un ejército que pudiese tumbar a Maduro. Pero hagamos algo, les vamos a colocar las declaraciones que tuvo Iván Simón Ovis con el periodista Sergio Novelli para el canal VPI TV este viernes 27 de marzo. Escuchemos sus declaraciones. Ayer uno de los implicados dijo que se iba a entregar a la justicia norteamericana, Clíber Alcalá, y en medio de esas declaraciones que ofrecía, pues lo nombraba usted, nombraba inclusive al presidente Guaidó, nombraba al asesor JJ Rendón. ¿Clíber Alcalá trabajaba realmente con el gobierno interino, comisario? Bueno, yo no lo conozco, yo jamás en mi vida he hablado con ese señor, ni siquiera el tercero. Mira, Clíber Alcalá fue la persona que allanó la policía metropolitana cuando el caso del 11 de abril. Es decir, yo de verdad con ese señor no puedo tener ni siquiera un saludo, no me interesa. Es un criminal, es decir, él es una persona que está solicitado y eso se sabe hace mucho tiempo que está involucrado en actividades de narcotráfico. Entonces, yo en lo personal, o sea, no puedo garantizar, no puedo decir si quienes han hablado con él. Yo en lo personal jamás he hablado con él, ni por tanto. Pero él asegura que tuvo reuniones, incluso hasta habló de un contrato firmado por el presidente Guaidó y nombró Leopoldo López, supuestamente un contrato que no sabemos realmente en qué consiste ese contrato. Pero me llamó la atención de que lo nombró usted, de que usted sabe. Bueno, desconozco, de verdad. No sea que ese, debido a que vio ese comentario. No sé si es que él está muy nervioso. Obviamente, cualquiera estaría ante esta circunstancia a lo que está sucediendo y no, no, no. De verdad desconozco las razones o motivos. Para mí fueron de tanta sorpresa como como para muchos que hiciera esta esta mención. Desconozco de verdad que con quiénes ha hablado él o o de qué se trataba todo lo que estaba diciendo o lo que él supuestamente dice que yo sé. No lo sé. Sí, así como lo dice Iván Simonovic, pues durante la entrevista conseguida con Sergio Novelli a través de la señal de BPI TV, como se los mencioné, Simonovic manifestó que las denuncias del gobierno de Estados Unidos el pasado jueves 27 de marzo han sido producto de una investigación de vieja data. Importante decir que esto ha dejado de ser político para convertirse en un caso criminal. Recuerdan que yo se los mencioné en otro programa, en otro episodio de Hechos Internacionales. Esta fue una jugada, una estrategia maestra por parte de los Estados Unidos para ya no convertir esto en político, sino convertirlo en algo criminal y así poder básicamente tener permiso de entrar a Venezuela y detener a toda su cúpula, a toda la cúpula de Maduro. Además, sobre el mensaje del exmilitar chavista en el cual habla de un presunto de un presunto contrato firmado por Juan Guaidó para llevar a cabo un supuesto golpe de estado en Venezuela, el comisionado indicó que no sé con quien conversó como él dice. Lo que sí sé es que se ve que está muy nervioso. Para mí, miente. Bueno, señores, hablando de que él esté nervioso, el día de ayer, el día de ayer, viernes 27 de marzo, Clíber Alcalá Cordones se entregó a la DEA. Sí, en horas de la tarde se dio a conocer esta información. Vamos a extraer parte de la información del portal web La FM, el grupo radial del grupo RCN en Colombia. El general venezolano Clíber Alcalá se entrega en Colombia a la DEA. De hecho, él estaba residenciado en Barranquilla, si mal no recuerdo, ya lo vamos a leer acá. Alcalá es acusado por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos. El militar venezolano, el exmilitar venezolano Clíber Alcalá Cordones, quien residía en Barranquilla, como se los dije, desde hace varios años se entregó este viernes a la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, a quienes les pidió que mediaran su entrega voluntaria a la justicia de Estados Unidos, según confirmó el canal de Noticias Internacional, NTN24, nuestra Telenoticias 24. El informativo también asegura que el militar estuvo en el hangar de la DEA en Bogotá, a la espera de su extradición hacia los Estados Unidos. Agencias internacionales como Reuters también aseguraron que su entrega se dio a la Dirección de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, y renunció a su extradición luego de aceptar colaborar con los fiscales. Ahora está en curso su traslado a los Estados Unidos, luego de que ese país lo acusara a él junto al presidente Nicolás Maduro y más de una decena de sus colaboradores de estar involucrado en narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Antes de entregarse, el fiscal general de Venezuela, Tarek, William Saab, anunció que inició los trámites para solicitar a la justicia colombiana la extradición del exmilitar chavista, pues lo acusan en su país de plantear o de planear un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Repito las declaraciones de Tarek, haremos los trámites pertinentes a partir del día de ayer, o hicimos los trámites pertinentes, para solicitar la extradición de Alcalá Cordones, dijo Saab en declaraciones que transmitió la televisora estadal VTV venezolana de tradición. Pero todas estas, o a todas estas, Cliver Alcalá está buscado por Venezuela, está buscado por la DEA, por Estados Unidos. Venezuela iba a solicitar su extradición a Colombia, es decir, al gobierno colombiano iba a solicitar la extradición para devolverlo a Venezuela. Él como que se puso las pilas y dijo, ¿sabes qué, papá? Mejor me voy para la DEA, para Estados Unidos, canto allá y me tienen mucho mejor porque allá por lo menos quedó vivo. Seguramente fue su pensar. Porque Venezuela, si realmente todo este cuento es cierto, de que Venezuela lo busca, de que la DEA lo busca, de que él estuvo armando un ejército en contra de Maduro, un ejército con Guaidó en contra de Maduro. Señores, yo no sé, pero creo que él está loco. Alcalá Cordones está loco. O tiene algo, un plan muy bien elaborado y prefirió entregarse a la DEA. Ahora bien, ¿esta recompensa de los 10 millones de dólares queda desestimada? ¿Se la van a dar a Alcalá porque él se entregó? ¿O qué otros beneficios? Bueno, evidentemente él va a tener beneficios por declarar en contra de Maduro y si tiene pruebas, pues muchísimo más. De momento esa es la información que se maneja. Nosotros vamos a seguir muy atentos durante el fin de semana para conocer cómo se desarrolla la noticia. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela.